Hola muy buenas gente, soy WorldBetcher y chavales y estamos en un nuevo video de FIFA Mobile 19 Hoy quiero presentaros un proyecto que creo que es muy importante y lo ha hecho toda la comunidad, ¿vale chicos? Porque ya tenemos precios introducidos oficialmente en la base de datos Aún queda mucho trabajo por hacer, es un proyecto que está en fase beta Pero usuarios de la propia comunidad, jugadores de FIFA Mobile 19 Como son Trollalola y MegakillerKey, sus usuarios de Reddit Han hecho un proyecto llamado fmbin.com Donde podremos ver todos los precios y podremos participar en los precios Y ir actualizando los precios de mercado y que no tengamos que ir al juego haciendo búsquedas Sino simplemente en un navegador podremos saberlo rápidamente con un vistazo Y viendo la evolución de los precios Y precisamente se han asociado con la gente que tiene la base oficial ¿Vale? FIFA Renders Así que os presentaré en este video un poquito más este proyecto Porque es importante que todos participemos Y chicos, es muy buena opción de cara al futuro Así que empezamos Y como siempre chicos, los videos de FIFA Mobile aquí en el canal Patrocinados por OneFootball La aplicación de noticias más importante del mundo Os podéis configurar todo para estar enterados de todo lo que pasa alrededor del mundo del fútbol Chicos, la durísima sanción de la UEFA a Neymar en Champions en portada El futuro de Pogba La semana que viene tenemos Champions Chicos, Pec Guardiola, Tito Villanova Noticias de Messi que pensó que se iba a ir Bueno, todo, videos, goles, etcétera Totalmente configurable las notificaciones Abajo en la descripción tenéis el link para la descarga Bueno chicos, y empiezo pues contando un poco el propio post que han puesto en Reddit ¿Vale? Yo ya lo vi hace... ya... Sabía algo que iban a hacer esto El año pasado ya se intentó implementar ¿Vale? Pero siempre necesitas tener un poco de ayuda también por parte de la compañía Que te dé acceso a las bases de datos oficiales Lo que pasa que ya sabéis que las compañías son un poco recelosas de esta información Porque luego vienen las filtraciones de los programas De lo que iban sacando jugadores futuros, etcétera Que se van introduciendo y tú no lo ves en la base de datos Pero bueno, la comunidad es importante La comunidad ha cambiado este juego Es lo que le hace realmente que haya cambiado un poco la perspectiva de EA Sports Por eso han creado la cuenta de FIFA Mobile Debit Por eso han cambiado muchas cosas Y bueno, pues la comunidad ha permitido ahora pues este proyecto Que cuentan ellos mismos en el post Que es un proyecto que ya intentaron el año pasado Y que tuvieron dificultades ¿Vale? Pero actualmente dicen que solo va a estar disponible en tarjetas de 95 o más de media Pero que lo irán abriendo Yo he visto en FIFA Render ya hay tarjetas con precios introducidos De cartas de menos media ¿Vale? Pero es verdad que muchas cartas aún no tienen el precio de mercado Pensar que los mercados a veces varían un poquito entre todos nosotros Hay diferentes mercados Ya sabéis que el mercado funciona con un bot Ya lo hemos explicado Si no, buscar cómo funciona el mercado en el canal Hay vídeos donde explico realmente cómo funciona Chicos, pero nos va a dar Nos puede dar esta herramienta un precio aproximado Y sobre todo ver las gráficas de precios Y cómo ha ido evolucionando el mercado Ya sabéis que ahora se acercan los Tots seguramente en mayo Hablaremos, tenemos tiempo, haremos vídeos Pero ya veréis cómo el mercado va a decaer fuertemente Bueno, y ellos cuentan que se han asociado precisamente con FIFA Render Para que su opción de toda esta sistema De introducir los precios y de estadísticas de los precios Estén también disponibles en FIFA Render Lo veremos ahora, os lo enseñaré en la página web De momento dejo una imagen del juego del mercado ¿Vale chicos? Y bueno, os cuento un poquito lo que cuentan ellos ¿Vale? Este sitio web requiere una base de seguidores grande Por eso digo que la comunidad es importante Porque nosotros tendremos que también participar Metiendo los precios que veamos Actualizando los precios de compra y de venta De los jugadores De los propios que compramos nosotros De los que ponemos a la venta en el juego ¿Vale? Ya que a diferencia de consola No tenemos la API disponible La API digamos que es el código de acceso Para que... O sea, si tuviéramos acceso a la API Podría este sistema chupar directamente Automáticamente los datos de la base de datos oficial Del propio juego Pero como no es accesible por parte de EA Los precios se han de introducir manualmente Por eso es importante, vuelvo a repetir Que todos participemos Y participemos bien ¿Vale? No vale ir a un jugador y meterle un precio Para engañar a la gente Obviamente esto va a ir Si hay un precio que está mal Pues obviamente se va a ir Actualizando, borrando, etcétera Si la gente trolea mucho No sirve de nada Ya os digo Si todo el mundo no pone un poco De su trabajo aquí Introduciendo precios reales de mercado No nos ayuda absolutamente a nadie ¿Vale chicos? Y pues bueno Pone aquí Algunas características únicas de este sitio web Especialmente están orgullosos Ellos hablan de las actualizaciones de precios en vivo ¿Vale? Son actualizaciones en directo En vivo Lo que significa es que si ingresas un precio En una tarjeta que se está viendo actualmente El gráfico se actualizará Sin que tenga que volver a cargar la página ¿Vale? Es totalmente en vivo El filtro Le llaman anti-troll ¿Vale? Me hace gracia Pone bloqueará el 99% De las entradas de troll En el raro caso De que nuestro filtro No funcione ¿Vale? Están también Metiendo Intentando meter filtros De anti-IP ¿Vale? Para que Si hay gente Detecta usuarios Por IP Que están accediendo Y están intentando trolear La base de datos Pues Caparlos ¿Vale? Banearlos de alguna manera A que no tengan acceso A este sistema ¿Vale? Y luego hablan Que el precio de venta sugerido Que utiliza un algoritmo De ventas recientes Y tendencias del mercado Para proporcionar un precio Que habrá Que hará que su tarjeta Sea más vendida Por la mayoría De las monedas Bueno No sé exactamente Que quieren decir con esto Pero ahí está Además Algunas características Que planeamos implementar En el futuro ¿Vale? Esto no es un sistema Que lo han dejado ahí Y cada uno que meta Los precios Que le dé la gana No Así que Dicen que van a ir evolucionando Y que tendremos Muchas más opciones ¿Vale? Pone un estimador de precios Que intentará predecir Los precios De los próximos días O semanas ¿Vale? Un predictor Que es muy importante De cara a promociones Como la Que os he dicho Que vienen los Tots A ver si Esto nos puede ayudar Para saber Cuando es el mejor momento Para vender Nuestros jugadores Al mejor precio ¿Vale? Luego una foto De un jugador En la barra De búsqueda Aún no lo tienen Ahora os enseñaré Cómo funciona Y luego un foro Para comentarios Y discusión general Para que todo el mundo Pueda dar opiniones Feedback De cómo está funcionando Este nuevo sistema Vamos a verlo Para que lo veáis Exactamente Esta es la página web Original ¿Vale? Pero todo este sistema Lo chupa Directamente A la página De FIFA Que ahora os enseñaré ¿Vale? Pero fmbeam.com Es el predictor Inicial ¿Veis aquí? Donde tendremos Pues la máxima puja Las medias De las pujas Que se han hecho En directo ¿Vale? Mínimo Y máximo De precio de compra Ya, etcétera Precios sugeridos Y también tendremos Pues las medias Que es importante Para saber un poquito También la evolución Del mercado Cuando van a subir Cuando no También hablan De que van a introducir Como ya hemos dicho El predictor Pero yo que sé Vamos a buscar Cualquier jugador Uno que me venga A la cabeza A esas Cuaresma Vaya por Dios No encontramos ninguno Pepe Vea Nicolás Pepe ¿Vale? Para que veáis una idea Es el jugador De 95 Que aparece ¿Vale? Y aquí están Pues los precios De Pues 13 millones Ahora mismo Sugerío 12 millones 740 Para una venta No sé Vamos a buscar Jugadores importantes Lionel Messi Hay bastantes ¿Vale? Yo que sé El de la liga Vamos aquí La evolución De los precios De las últimas horas También por horas ¿Vale? Como van evolucionando Las últimas 24 horas Son en naranja Bin data Bin data ¿Vale? Para que veáis un poquito Como ha ido evolucionando El tema De los precios Supongo que esto Irá mejorando A lo largo Del tiempo Ya os digo A lo largo Que nosotros también Vayamos metiendo Un montón de precios Hay muchos jugadores Actualmente ya En la base de datos Oficial Pero fijaos que ya Dejan en su sistema Un botón para ir Directamente a FIFA Render No hace falta que paséis Por fmbim.com ¿Vale? Ellos están asociados Directamente con FIFA Render Si hacemos aquí Click Nos va a llevar a la carta De Messi Directamente De FIFA Render Y fijaros que tenemos Lo mismo ¿Vale? Pero han añadido Aquí En esta zona Aquí Que ahora No lo veis Porque está Mi camarita ¿Vale? Voy a hacer Webcam Ahí está Para que lo veáis Aquí En precio ¿Vale? Clicáis aquí Y nos pone El precio Del mercado 95 millones La evolución De la última hora De 24 horas Hasta 30 días Y aquí Nosotros Podríamos poner El precio De la bit De la puja Y el precio De compra Ya Obviamente Si lo hemos comprado Pues tendríais Que poner el precio Real Para que se vaya Actualizando Y que toda la comunidad Participe Porque esto Si llega a funcionar Y se puede llegar A mantener Este proyecto De cara A la nueva temporada A partir de Septiembre De octubre La temporada Número 4 De FIFA Mobile Pues es una herramienta Que ya estará Muy implementada Con todos los precios ¿Vale? Obviamente va a cambiar En el nuevo juego Puede cambiar Muchas cosas El mercado Etcétera Pero a medida Que vaya pasando El tiempo Habrá más precios Habrá más datos De todas las cartas Porque hay muchísimas Actualmente Yo que sé Vamos a cambiar A otro jugador El Tot ¿Vale? Vamos a poner el precio Y está a 7 millones 500 Ahora mismo No sé Vamos a buscar Otro jugador Ronaldo Totty Por ejemplo 96 de media Chicos Vamos a ponernos aquí El precio Y ahora mismo Alguien ha puesto 19 con Bueno 20 millones De monedas De monedas Aproximadamente Sería El precio Tampoco hay muchos datos Fijaros que Tampoco hay mucho Dato de De la curva Para que se haga Una estadística real Por ejemplo Vamos a buscar A Buffon De 97 Que me ha venido Aquí a la mente 24 millones Ahora mismo Tampoco hay muchos datos De la última hora De las últimas horas Así que vamos a ir al juego A ver A que precio está Real De mercado En el propio juego Vamos a poner Buffon 97 de media Y a ver Que encontramos Por aquí 41 28 28 28 28 25 25 Ahí está Y aparecen 2 23 500 Ahora mismo 24 800 Lo que nos muestra El precio De mercado ¿Vale? Si lo comparábamos Con lo que nos está diciendo La propia base de datos Que ha introducido Alguien de la comunidad 24 millones Más o menos Nos da el precio aproximado Que está de mercado Y es una herramienta Que nos va a ayudar Muchísimo A todos Pues nada chicos Yo creo que este es el proyecto Que os quería presentar Creo que es importante Que todos participemos Y creo que es un sistema Que nos puede ayudar Muchísimo A todos ¿Vale? Así que le quería dar Visibilidad Aquí en el canal Espero que os haya gustado Espero que os haya Ayudado también Como siempre digo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejadme vuestro like Que me ayudáis muchísimo Y nos vemos Como siempre aquí en el canal Con más FIFA Un saludo a todos Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!